muy buenas a todas y todos qué tal estáis bueno pues hoy vamos con un borda conmigo con esto esta vez con la vidriera de stitch la que ya no es un momento porque le faltaba el hilo negro y ya os conté como ha entendido que me llegó un hilo negro yo pensaba que era el mío pero no en total que al final me llegó el hilo negro de la página me llegó el hilo negro que compré yo y nada aquí estoy es encanto 11 así que porque me ha preguntado más más gente que lo dije sí en canton se separan tres hebras o tres cabos de cada hebra normalmente vamos yo siempre lo hago de un en uno porque iba a ser 90% o el 100% de las veces como quieras sacar por ejemplo dos de golpe se te van a enredar pero siempre voy de una y nada eso no se pueden doblar tampoco claro no es como coger una hebra una hebra doblar lo que se te queden dos aquí sí que si coges tres no doblas se te quedarán seis entonces dicho esto pone también doblado enrollado porque todavía no es suficiente falta para que haga una zonita para poder ir a coger y enrollarlo por aquí con horquillas las cogí también de aliexpress y son normales y corrientes pero bueno que se lo también los hay en los chinos estos bolsita que venían 10 así negras por 50 céntimos y lo uso eso para pillar la tela para para enroscarla entonces eso no tengo suficiente para que quede más o menos firme porque ya estaba probando más o menos dónde llegaría y justo me queda en el borde entonces me sería un poco incómodo entonces nada cuando pase de aquí más o menos esta zona ya la enrosco ya voy como que fue un pergamino que es lo que he hecho con otras labores así grandes y nada no sé qué más tengo así para contaros bueno si las tengo porque me las he apuntado como siempre pero así aparte en plan genérico nada que yo alucino con cómo se pasa el tiempo yo alucino con que ha pasado ya un año desde que empecé todo este rollo yo alucino con que el curso de septiembre también está a punto de acabar más este año por lo menos aquí ya varios me han dicho como que este año bueno a ver normalmente aquí el curso lo que es el curso acaba en junio no 20 algo depende como caiga pues 25 23 según caiga pues aquí se ve que más o menos la intención que tienen en los coles es terminar cuando terminaría el curso normal preexámenes de recuperación es decir que a lo mejor en muchos sitios del día 10 o así de junio ya han terminado y las dos semanas que quedan preso para recuperar la evaluación u otras pasadas o entrega trabajos será solamente para eso y a lo mejor algunos pues eso o no tienen prácticamente clase o igual ya les mandan para casa creo no lo sé para eso por ejemplo para mí se supone ser que que se me acaba el curso con las clases un poco antes también mis clases particulares pero bueno tampoco es mucho no son como dos semanas una cosa así más o menos y nada sigo pendiente eso de que se abra el plazo para lo de magisterio para echar he hablado así con más gente y tal tanto por internet como en persona bueno en persona realmente no es gente que lo haya hecho pero bueno gente que está en la uni o que tiene está en carreras relacionadas un poco por ejemplo lo que antes era INEF claro que al fin y al cabo eso es para eso para trabajar enseñando también sobre educación física digo que se llamaba INEF que igual hay gente que no lo sabe antes era INEF ahora es actividad de la no ciencias de la actividad física y el deporte en plan CAF si lo quieres si lo quieres llamar por las iniciales claro se ve que va a tener cosas en común con magisterio y demás y eso ya me está diciendo que si que si igual me sale más a cuenta hacer la prueba para mayores de 25 pero yo creo que no yo no me veo haciendo exámenes de asignaturas así en plan global cuando claro por la rama a la que pertenece seguro que me tocaría hacer asignaturas digamos de letras que son asignaturas que hoy yo no he tenido o hace que no veo la de dios entonces nada yo entraré con mi media del último fp que hice y ya está porque como ya os conté en un momento lo que a la pau no lo hice que yo en bachillerato estaba hasta las noites de todo vamos ya al segundo porque a mí fue segundo lo que se me atravesó el ultimísimo curso ya estaba tras las noices me costaba sacar prácticamente las asignaturas por evaluación bueno las asignaturas que me costaban quiero decir porque otras sí otra la saque a la primera pero me refiero en plan filosofía en este historia todas esas entonces no yo voy a entrar como no yo voy a echar con mi media del este del fp y ala y si hay suerte bien a tope si no pues nada pero bueno la gente me ha dicho como que sigue seguramente que tenga posibilidades yo el miedo que tengo por cómo lo veo es porque claro siempre se ha dicho no que es una asignatura que claro como piden media baja que entra cualquiera incluso los que van rebotados gente que no le interesa como tal las asignaturas a la carrera pero bueno como no queda otra pues que se meten tal es un poco lo que tengo presente que me dice que no seguramente que tenga plaza que tal no sé y eso eso os cuento porque todavía vamos me imagino lo que falta porque estuve mirando y suelen ser los plazos de eso de prescripción y de matrícula y demás ella en junio así que de hecho el año pasado fue mucho más tarde con todo lo que pasó no de las actividades y demás que se tuvo que atrasar que bueno ya no es actividad ahora es evau y eso así que nada a ver si para ver a nosotros algo así decente y demás cosas puedo contar así de entre medias que por ejemplo así de cosas que ha estado viendo y demás no hay así mucha últimamente muy interesante yo creo por ejemplo me vi la peli de la caza torcida que está en amazon que yo recuerdo que es un momento lo busquen también tendrán estatal pero como es un no parar en todas las plataformas uno para de series y pelis que entran y salen pues me salió hija y la voy a ver tal ese libro la gata crisis y que me lo había leído y bueno fue bastante fiel a lo que es el libro es que normalmente en estas adaptaciones es lo que te tienes que esperar ¿no? algún personaje era como me lo imaginaba otro bueno por ejemplo sale Glenn Close que el personaje lo hace muy bien es actriz ya lo sabéis pero no sé por qué su personaje me lo imaginaba más joven cuando leía el libro pero bueno cosas así me refiero lo que es la historia la trama pues sí ya está es lo que es qué ha pasado qué hay que investigar qué pasa entre medias quién fue por qué está chula os la recomiendo además es tipo la de lorien express en pie termina o sea que es autoconclusiva puedes verlo venir más o menos y eso te entretiene también vi la de esta midsommar otra que también su momento sé que busqué y no estaba midsommar es de hace unos pocos años y siempre la ponen como ejemplo de peli de terror pero que transcurre durante el día en plan que puede ser todo en plan oscuridad sustos rayos y truenos y cosas así sin hacer mucho spoiler porque si no igual ya vais un poco de que palo va lo que va a pasar básicamente es pues eso unos americanos que bueno a su vez dos de ellos son pareja que la chica bueno se le acaba de morir la semana a los padres por una cosa así un poco que está relacionada bueno y un amigo del chico invita a él y a otros amigos a irse a Suecia en una época bueno en verano lo decían ellos que no sabían si era finales de junio o principios de julio en una época en la que hay como un festival en su zona donde él nació que es como un yo entiendo que pueblo pero en la zona en la que estaba allá como en medio del bosque en un descampado y también va la chica entonces eso él lo enseña y lo pinta como mezcla de no sé cómo decirlo de como una hippie de gente de esta que adora en plan la naturaleza runas todo así como muy antiguo pero ya les bueno viendo las fotos como hay que bonito todo que van con túnicas blancas que no sé qué que si las flores que si el lugar que si eso es como un descampado pero ya nada más llegar eso ya empieza a ver cosas un poco raras ya vas viendo un poco de qué palo va resumen bueno resumen no no sé si llamarlo secta pero bueno que por ahí va un poco la cosa entonces tampoco os puedo decir muchas más cosas que pasan porque si no hago spoilers yo solo diré si la veis si la habéis visto que al final o no entendí muy bien por qué o la tía fue un poco cerda eh la prota al final hizo una cosa que dices uy que asquerosa dios mío y me gustó me gustó no hay así en plan sustos de estos de jams que y demás bueno a ver hay algún sustillo pero mínimo casi todos los datos de día porque claro es siempre lo confundo el equinoccio de verano solsticio de verano equinoccio de invierno hostia que siempre los confundo bueno sabéis no que los días son más largos entonces claro prácticamente no oscurecía de hecho se veía como que bajaban las presiones de donde estaban para poder dormir y eso me gustó eso me entretuvo da bastante mal rollo hay cosas aún así que se están poniendo bastante claras en plan qué está pasando o qué va a pasar no acaban de darse cuenta es como bueno vale como digo muchas veces no se actuarán de manera racional pues no habría película no habría historia ni trama y me gustó y creo que así más o menos decentemente creo que no he visto más creo porque bueno si a veces pues lo típico no pasa alguna película me sale en plan tendencias tal y veo que han añadido alguna película por ejemplo hace poco vi que habían añadido la de la de Sinbad la de Dreamworks esa me acuerdo que en su momento cuando salió yo estaría igual en la ESO y en inglés nos llevaban a verla con sus títulos y todo eso me acuerdo que un día yo tenía médico ya había llegado tarde ya estaba empezada o me perdí a la primera parte la primera que la pusieron me acuerdo y eso bueno de esa por ejemplo nos cuento así mucho y que hay aquí pelusa o hilo negro vaya por dios porque bueno sin más y creo que no hay así más que contaros de ese estilo luego también ya estamos terminando esto de la que os conté de cómo defender a un asesino a mí ya me está aburriendo un poco eh porque lo que yo decía al principio medio en broma de que parece que van a asesinato por temporada ya se ha vuelto costumbre y ya se ha vuelto costumbre bueno esta ya es la última aquí ya lo están dando todo parece ser pero en las otras cinco se volvió costumbre en plan asesinato personaje más o menos secundario en plan que sí no pasa nada sale alguien que parece que está en la escena del crimen o que ha hecho algo pues no, no va a ser ese alguien y así todo mucho culebrón no sé está bien, está detenida y tal toca muchos temas pero eso muy lioso mi culebrón hay personajes sobre todo las chicas protagonistas que parece que en una temporada una es muy pava y muy inútil y otra súper que está súper espabilada y tal y a la temporada siguiente parece que es al revés y eso me da mucha rabia que ganan sobre los personajes aparte de que no lo entiendo el porqué pero bueno vale también porque aparte así cosas que haya visto también pienso en plan cuando descubres algún canal de YouTube como he hecho alguna vez pues eso de si os cuento más o menos tal pero luego como que lo voy dejando lo voy dejando y ya no me acuerdo así de ninguno en concreto vale ahora a ver os voy a contar una cosa a ver solo voy a contar un poco por encima para aislarlo con lo que yo quiero porque es una cosa un poco escabrosa y no de esto no quiero que vaya el tema vamos a ver hace un momento al momento de grabar este vídeo hace una semana más o menos pues nos salió la noticia de que un fin de semana aquí que mataron a un chico que era estudiante que estaba era de Cantabria que estaba aquí estudiando Inés y bueno que un fin de semana que le mataron que parecía una pelea bueno ya está no entro en más detalles luego se supieron más cosas bueno no entro en más detalles cuestión que días después yo casi ni me enteré tampoco sabía así mucho y me decía mi suegra eso y tú sabes el que lo hizo donde vivía y me señala por la ventana dice aquí enfrente justo tal y me lo empezó a escribir tal bueno y yo pues me imaginaba ¿no? pues el típico Khan y el típico así que las lía o yo que sé bueno y viene al rato con el Facebook abierto y me dice mira este era pues yo cuando vi la foto digo era uno de los chicos que tuve yo para darles clase el primer año que empecé con las clases hace cinco años o sea yo me quedé digo pero como puede ser o sea luego encajando digo toma claro si me lo estaba diciendo donde vivía como era pero yo no lo podía pensar en ningún momento claro eso luego se han ido sabiendo más cosas que obviamente había cambiado mucho de compañías de forma de ser pero claro yo todos los chicos y chicas a los que he dado clase este ya era un poco mayor tenía la que ya de 16 a todos a los que he dado clase que han sido pues eso un año o dos hay una con la que he estado ya cuatro o cinco cursos creo pues de todos siempre he tenido buen recuerdo no sé yo nunca he tenido pues el típico chaval o chavala que por así decirlo le imponen que vaya yo a darle clase porque va mal en los estudios y que sea siempre en conflictivo que de guerra tal yo nunca he tenido ninguno de esos yo pues mira lo he tenido más pequeños más mayores más dicharacheros más secos pero de todos guardo muy buen recuerdo no sé conmigo todo siempre bueno pues bien majos no sé tranquilos educados ninguno así me ha hecho nada nunca ni que me ha contestado mal nada por el estilo y este tampoco fue menos yo siempre digo que inclusive aquella contaba que yo veía cosas en plan uy este chico en plan como se suele decir aquí que era mi fachilla por ejemplo una historia que yo contaba era que en un texto de inglés hablaba de las sufragistas las sufragistas las primeras sufragistas fueron pues mujeres que por así decirlo lucharon protestaron para que las mujeres pudieran tener derecho al voto y en el texto pues mencionaba eso como protestas que tal se manifestaban que las detuvieron yo veía eso como que el mío sonreía yo pensaba uy qué cosas pero bueno sin más y me contaba por ejemplo que iba al club de debate yo pensaba uy este chico será el típico eso que de mayor acabará pues eso en derecho o en política o algo de eso bueno cuestión eso que para mí vamos me impactó bastante el ver que una persona había cambiado tanto como para haber llegado a hacer eso y a lo que quería ir eso no entro más en detalles esa que me puse a pensar a reflexionar eso que cómo la gente puede cambiar eso de forma de ser de compañías cómo cómo se te puede torcer tanto la vida me acordaba por ejemplo de de mi época de adolescente ¿no? a partir de los 12 13 más o menos pues eso de cuando ya me empezaba yo a dar cuenta de que igual yo llegaba pues yo con amigos de toda la vida ¿no? que damos a día tiempo que no veía o amigos del pueblo o lo que sea que yo bueno pues seguía más o menos a mis cosas en plan pues bueno que si videojuegos que si tal pero yo ya veía eso como que que iban cambiando ya era más en plan que si salir que si beber que si no sé qué que a mí eso en general nunca me hizo gracia a mí lo de beber es que en general poca gente te dirá sí yo lo hago porque me gusta no es porque si no no se lo pasan bien ese tipo de cosas si yo veía eso que ya como que lo típico los caminos que parece que ya empiezan un poco a separarse la forma de ser de otra gente pues bueno si aún así seguimos en contacto me acordaba también de gente de mi clase pues eso que lo mismo que por las compañías que tal que se empezaban a torcer muchísimo algunos acabaron bueno de algunos sí que es verdad que no supe más algunos acabaron mejor peor bueno me acuerdo por ejemplo en mi clase había una familia que eran del opus eran de aquella creo que no tuvieron más pero me suena que eran nueve hermanos en total y siempre hacíamos la broma de que estaban las dos mayores las dos chicas mayores pero que el resto era llegar en plan al segundo o tercero de la ESO y ya se torcían madre mía nada pero luego bien también me acordé de un compañero mío también de toda la vida yo cuando llegué a mi colegio en el que estuve de primaria y secundaria fue eso en primaria cuando llegué y toda la vida le conocía nos llevamos más o menos tal lo típico lo que va a llegar por épocas con los investigamos con unos con otros también en función de si están más cerca en clase bueno pero ya al final de la de bachillerato y después nos llevábamos muy bien a un amigo se le da súper majo súper atento yo le quería mucho y eso también como que vi que se empezó a distanciar bueno de mí y demás gente y lo último que supe de él fue eso que se había vuelto como más pasota más dejado lo mismo con las compañías tal y que por ejemplo la carrera que estaba haciendo por así decirlo la tuvo que dejar porque a ver hay una cosa que es anular convocatoria en plan tú si ves que no puedes hacer un examen por lo que sea o que vas tan mal que lo vas a suspender pues es mejor antes de que sea el examen anulas convocatoria ¿por qué? porque ahora ya da igual ahora mientras pago es lo mismo pero antes si no me equivoco había cuatro oportunidades por cada asignatura entonces ¿qué pasó? que este fue tan listo que ni siquiera las anuló que era tan fácil como entrar a la secretaría virtual a tu perfil y anularlas que no es que tuvieras que ir a ningún sitio y hacerlo no, era súper cómodo pues le corrieron convocatorias en dos asignaturas entonces claro aunque pidiera la desgracia que eso sea solamente con una le seguiría quedando otra entonces tuvo que dejar la carrera y si no me equivoco cuando te pasa eso también tienes que dejar la facultad o sea que ya no puedes apuntarte ni siquiera en otra de esa rama de esa facultad y es lo último que supe entonces con eso que ha pasado bueno vaya por delante porque yo cuando lo contaba me decían a mi no me da pena porque más pena me da el chico el otro que murió digo hombre a ver es que eso va por descontado o sea te imagínate decimos al chaval en joven te imagínate también la familia que manda al chaval a estudiar fuera y se entera porque te van no se conocían fue la típica movida bueno te enteras eso de que le ha pasado eso y vamos es que te destroza es que eso vaya por delante yo no lo estoy ni mucho menos justificando encima ya se está diciendo más o menos cuánto le va a caer y obviamente son bastantes años lo que quería decir es eso generalizando que me daba pena el pensar cómo se pueden trastocar tanto eso las vidas los caminos de una persona también es verdad que hombre no es lo mismo lo que yo comentaba de gente de segundo tercero de la ESO que alguien que ya tiene más de 20 años obviamente la madurez no es la misma entonces sí que ya eres tú mucho más responsable de tus datos y de las consecuencias que tengan por supuesto pero eso me llevo toda la semana como dándole muchas vueltas y reflexionando y eso y traiéndome recuerdos de de cuando yo era más joven en plan pues eso es que lo típico del típico amigo que era súper friki de Pokémon de los videojuegos tal y que yo le veía pues a lo mejor dos veces al año cuando venía aquí en verano y a lo mejor en semana santa o así en vacaciones y de venir una semana santa y yo pensar ay pues mira ya tengo un juego en plan ya cuando yo era más mayor que tenía entre comillas más poder adquisitivo y decir ay ya verá se lo voy a enseñar que no sé qué que tengo esto que tal cuando llego se lo digo ya como que bueno como ya le daba igual como que ya pasaba un poco de Pokémon como que ya no sé qué ay no sé no sé pero bueno es mi idea yo es verdad que pasan las cosas como os digo siempre fui un poco no infantil la palabra no es infantil pero como que siempre fui más con calma en plan que sí que a mí me gustaba pues eso hacer otras cosas obviamente además crecía pues cambiaban mis gustos ¿no? mis gustos en libros en pelis en series salía por ahí tal cine ese tipo de con actividades pero eso como que lo que a otra gente le gustaba de no sé qué a mí como que no y luego claro el tema chicas eso ya para mí vamos figuraos cuando empezaban a ponerse así en plan que no sé qué que no sé cuánto era en plan de yo bueno no me veis me estoy cogiendo de hombros y poniendo cara de pues no sé ni qué decir ay señor señor aquí con eso llevamos también una rachita porque también hace unas cuantas semanas también hubo un caso de uno que mató a la novia bueno también no os digo más detalles y mi hermana que claro esta ciudad es pequeña al fin y al cabo mi hermana encima que se entera de todo ya se entró enseguida y que había sido un camarero del bar que hay al lado de mi casa que claro mira que yo o sea he sido bastantes veces pero que yo para las caras que tampoco soy muy bueno así de quedarme y que ha habido varios camareros a este sí que lo ubicaba vamos que sí lo ubicaba ahora estaba como con más chicha como con más cara digamos pero lo mismo decía ya dice pero con lo majo que parecía con lo no sé qué y es que es lo de siempre que si todo el mundo pareciera lo que es pues fíjate no que fácil sería calada cualquiera para bien o para mal madre mía esta además ya tenía antecedentes porque se ve que a una exnovia le entró en casa y vamos a la de 8 un cristo yo no sé qué movida le montó y tenía eso ya una denuncia previa y todo no sé se lo contaba así a gente y me decía que la gente que está brillada que no sé qué yo no sé si depende de algo en concreto gente que dice que si lo de confinamiento que si esto que estamos viviendo que si que está afectando a la gente yo no sé si depende de eso si son un accidente coincidencias en el tiempo yo no sé lo que es pero 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 vale bueno y ya dicho esto esto ha sido un poco como para desahogarme sobre todo el primer tema es que cuando cuando vi la foto de aquel es que lo comparaba con otros digo es como si eso pues uno de los niños a los que estoy dando les conté que que la madre que te contenta conmigo y por eso me llamó este año pues claro el hermano mayor ahora tiene la edad de este chico cuando yo le di digo es como si este que tengo muchísimo cariño yo siempre vamos estoy además súper orgulloso de él en cuanto a pues si decirlo lo bueno al alumno que fue conmigo recuerdo que me llamó la madre recomendado por otra porque me decía eso que al pasarla eso que le costaba el inglés que tal al chaval claro yo ya yo siempre como que tanteo en plan veo a ver donde flaquean veo donde tal y ahí más o menos pues fuimos subiendo 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 y el chaval terminó de ir suspendiendo siempre con cuatro y picos a sacar mi ochos yo quedo súper orgulloso claro yo digo es como si ahora este lo mismo como si ahora años después me entero de que ha hecho eso es que también igual de de impactante obviamente cerrando las distancias es me refiero por la edad no por nada más vale a ver que aquí se atasca a veces se atascan las cruces bueno cuando ha habido cruces en diagonal parece que a veces luego quedan muy en un agujero muy centradas estuve a por la tarde me dio por hacerlo no sé por qué estuve mirando en en google street view el pueblo donde trabajaba yo en zaragoza bueno más bien no trabajaba no a ver al que pertenecía al lugar de trabajo la obra que en plan no íbamos a comer y demás estuve mirando estuve mirando si aparecían también las placas pero no encontré el camino porque al típico camino de cabras que no esto señalizaba ni nada que tenías que fijar para desviarte con el coche que yo me acuerdo que una de las entradas era fácil entre comillas porque había marcas de frenazo y estuve como mirándolo tal claro yo hace dos años es donde estaba ahora lo pienso y es como bueno un poco de amor-odio porque por un lado eso ahí fue una experiencia tal conocía bastante gente pero por otro lado eso ya os conté en su momento no fue lo mejor que me ha pasado en mi vida entonces ahora siempre no es como el colegio o el instituto que pasado el tiempo te traes recuerdos te quedas con lo bueno realmente yo paso procuro siempre eso que por así decirlo pese más lo bueno que lo malo y ahí estuve viendo eso en Street View intentando eso localizarlo para adelante para atrás no lo encontré pero bueno por ahí me di unas cuantas vueltas por el pueblo ahora me pongo también a mirar el bueno esto no quiero entrar el donde estuve viviendo el otro que estaba a 24 kilómetros esa zona nada que ver con con León ahí en 24 kilómetros que había de un pueblo a otro te encontrabas un pueblo aquí si quieres ir por ejemplo el mío que estaba también a esa distancia te cruzas cuantos pueblos pues a ojo yo diría a lo mejor 10 10 si no puede que alguno más porque algunos de los pueblos son muy pequeñitos pero que qué paisaje más desolador bueno realmente la zona ya lo dije en su momento pero si alguien no se acuerda o no o no estaba en el canal de aquella era en el desierto de los Monegros entonces claro todo muy desolado mucho viento ay lo he dicho partes buenas partes malas hay veces que antes de dormirme no sé por qué me pongo a pensar a las vueltas me acuerdo de un montón de cosas cosas buenas cosas malas de la gente no sé fue todo como muy intenso nunca me haya pasado en ninguno de los sitios en los que he estado vamos que ni con lo de Alemania por ejemplo también es verdad que claro fue todo tan tan bueno no tan positivo vale aquí ha preparado esto a ver cuánto cuánto llevo más o menos que hoy estoy o sea me bajé otra cámara para aquí para la tablet y va a ver si así con otra cámara que no es la que viene de serie se ve un poco más de luz no se me apaga la pantalla sola bueno la tablet en general no se apaga al llegar al minuto 36 más o menos que me da mucha rabia porque se me apaga sola pero si le pongo para que no se apague la pantalla solo la pantalla igualmente te pone algo así como toque para continuar algo así pero se para de grabar eso sí y me da muchísima rabia pero no lo entiendo entonces a ver con esta cámara si la resolución se ve bien si ocupa un tamaño normal porque a lo mejor luego pongo una burrada ya verás luego para editarlo y renderizarlo y eso es que me estaba fijando y me parece que no viene el este el tiempo que lleva grabándose porque claro yo a ojo más o menos no sé si llevo media hora si llevo 20 minutos no lo sé ah sí ya me he fijado vale no llega a media hora vale sí este burda conmigo igualmente ya imaginaba que no iba a ser muy largo que iba a ser como esos de de hora y pico esos normalmente se dan cuando cuando realmente tengo ya en plan varios temas y que me voy a esplayar o se me ocurre algo en plan que contaros que también que pueda contar muchas cosas y demás voy a mirar en el mini guión que me hice sí no había así mucha cosa más que hace tiempo que no hablo de juegos de mesa que tuve una rachana que hablaba mucho pero sí que he seguido jugando y teniendo y demás y hace poco no descubrí porque ya lo conocía pero empecé entre comillas un poco con un tipo de juego que se llama roll and write porque se basan tirar dados y escribir pero no tirar dados en plan roll y demás sino poner números o en seguro que salga coge unos recursos tal o lo que sea aunque también la inversión en cartas que según la carta que salga pues tú dibujas una cosa o escribes otra bueno y he visto que hay unos cuantos de momento me cogí una cosa así un poco en plan piratongui porque uno de los juegos estaba la versión de aliexpress y pensé bueno ya echando cuentas yo en mi cabeza en plan vale si es más barato pero bueno no tiene para escribir en plan citan las hojas no sé qué y me puse a mirar y digo es que a ver y si cojo y en vez de cogerme esto que es un bloc de hojas tal me lo imprimo porque estaba para imprimir en una página de juegos muy importante que hay me lo imprimo de prueba lo plastifico y me compro un paquete de dados en aliexpress porque hacían falta dados de colores unos pocos entonces claro eso lo hice lo llevé a imprimir lo plastificaron varias copias además así como tener varios juegos en una el paquetín de dados que me cogí y rotuladores me salió por unos 9 euros más o menos borrables para poder hacerlo en plástico borrar estos casos de prueba son unos juegos nada eso que me he cogido los dos primeros que hay que en español realmente hay dos editados y aún en el país se llaman el original es en alemán que es algo así como hands so clever algo así luego en inglés es that's pretty clever y en español lo llaman en otros países llaman optimus optimus 1 optimus 2 y está bastante bien básicamente es que tienes 5 dados de colores y uno blanco y una plantilla con varias áreas llenas de numeritos o de espacios y la gracia es que para poder rellenarlas cada una tiene un requisito distinto entonces tiene los 5 dados de colores y el blanco que es comodín para cualquiera entonces es en plan en la zona verde tienes que ir en orden pero para poder poner números te pone así debajo en plan borroso te pone que sea mayor o igual que 1 que sea mayor o igual que 2 si comes el requisito del lado verde lo tachas y la gracia es que además avanzas en cada zona que otros son simplemente en plan rayas bloques plan como un bingo que si haces líneas pues tienes un premio y a veces los premios son tachar en otras zonas entonces si empiezas y dejas todo más o menos preparado a lo mejor tachas en una zona te da un premio para tachar en otra cierras otra línea por ejemplo te da para ir a ti a otra y así y haces combos sumas puntos y demás y es muy chulo ya lo hemos probado parece que gustó entonces bueno a lo mejor alguno pilla de más y eso como os decía hay más ya veré a lo mejor algunos siglos se pueden piratear porque requieren dados especiales o cartas o cosas así entonces lo que hay será comprármelos pero antes coger el block sacar yo que sé cuatro hojas y llevarlos a plastificar para no quedarme sin hojas por ejemplo hay un juego que se llama patchwork que ya hablé de él patchwork sí como lo de bueno de hacer colchas bueno colchas o lo que sea con retales que iba a eso era en plan puzzle de juntar piezas está puesto es lo mismo solo que según la carta que salga bueno sería un dado para ver dónde se pone el muñequito porque se pone así como un círculo de cartas todos todos dibujáis la misma carta y nada así rellenando la zona la cuadrícula para ver quién saca más puntos y demás pues ese tipo y es como ah pues claro yo pensaba es que no me llaman porque claro las hojas se gastan no sé qué pero viendo lo fácil que es eso que se plastifica y ya está pone tan mal porque es lo que me tiraba para mí para atrás encima otros son mucho más baratos que otros juegos otros no otros dices pero cómo puede costar esto en plan 15 euros si es un bloque de notas y unos pocos dados y luego otros te traen muchas más cosas en plan cartón cartas y costan también por ahí 15 euros ya como depende de la editorial y demás pero bueno y eso últimamente es lo que ha estado asimilando un poco más o menos yo es que ya sabéis siempre tengo que estar así con algo en la cabeza algo aparte de plan hobby algo que me entretenga algo que me aporte algo nuevo que me llene no sé yo ya he contado cuando contaba esto el tema de punto de cruz yo soy la típica persona que ya es de pequeño tenía que tener eso algo para hacer un hobby algo algo que le llenara algo algo la de cosas que he hecho en toda mi vida madre mía y últimamente no me ha dado así por más yo creo porque otras cosas bueno me llaman como estos hobbies que tienen las páginas con las que hacen las colaboraciones en plan de pintura por números o cosas así pero es que entre el tiempo el espacio no sé al final últimamente no congo así nada nuevo y nada yo creo que no tengo así mucho más para contaros no me parece que no que este bordo conmigo va a ser así un poco más más corto que es lo que ya me imaginaba pero digo mira si el último no sé de cuándo fue porque sé que los últimos vídeos han sido eso que si colaboración que si labores terminadas no sé exactamente de cuándo fue pero así por lo menos hay uno pensé si no también en hacer uno largo pero como hacen en algunos canales pero juntando varios bordas la cosa es eso que cuando cuando será cuando me dé por hacer la segunda parte y tal entonces digo mira que quede uno de pensaba que sea un poco más siempre aguantan y otros así pero bueno si no de media va a que chuta y ya a ver si en breves términos lo que os digo estas zonas de por aquí este rojo claro este rojo no hay más hasta llegar a la parte de muy abajo lo dejo por aquí como dice aquí con esta línea rosa se intuye que está hecha así se intuye entonces a ver entonces a ver porque claro como son muchos hilos los que traen en cada trozo de cartón sería el número 6 claro ya viene casi lleno de hilo si le pongo uno o sea si empiezo uno va a ser coger tres y usar otros tres los tres primeros que me sobren ya van a ir aquí bueno resumen lo que quiero decir es que va a quedar como esto con varias pero claro en gordo tampoco lo que yo quiero es que se me líen mucho pero bueno aquí es que no me va a quedar otra porque esto es lo que os digo si me sobraba algo pues bueno remataba el trocin que quedaba por aquí y ala así no lo devolvía al cartón agarraba tiempo ay a ver si me pongo ya con alguno que sea sin imprimir jolín que tengo el del sal de punto de arte tengo el de los pokémon que otras veces o sea otra vez estos días me han entrado así un poco la gana de cogerlos porque veo gente que ya ha avanzado que tal digo uy es que me tengo que poner pero claro es que es tan grande tantos colores pero tengo que poner por cierto y hablando de de labores sin imprimir os cuento aparte cuando terminé el el close stitch pinko si visteis mi vídeo os conté ¿no? lo de los puntos que tal que iba a haber eso para canjear y demás pues aparte a los que lo terminamos al día bueno al día a la semana ¿no? porque hubo un plazo de una semana como siempre eh Vane nos dijo que de la carpeta suya de gráficos que eligiéramos el que quisiéramos mirad yo lo que vi ahí ¡buah! que cosa más chula o sea es que había desde letras hasta adornos así pequeños tipo de navidad hasta animales en plan mandala chulísimos en plan un zorro un camaleón me parece que también había un oso que más paisajes los conejitos también estaban bueno un montón y yo al final le pedí uno de Mario es como un círculo y sale así Mario como medio asomando es un arte oficial y muchas veces lo usan también para lo que son el contador de vidas y ahí lo tengo me hizo una ilusión desde aquí vale si me estás viendo que si quedas ocupada si me estás viendo gracias de nuevo me hizo muchísima ilusión y nada yo para este bingo como dije no participaré porque es que el gráfico no me llama tanto pero para el próximo seguro que sí y más bueno como como usé alguno de los que ya tiene que los que voy así de refilón o similar vamos de cabeza es que ya os digo por ejemplo de los de mandala animales con mandala sería el típico que claro como tiene tantos colores diferentes entonces al principio verías más o menos a lo mejor alguna zona verías más o menos si es simétrico quizás la forma pero no te das cuenta de que animales preciosos preciosos vale a ver el amarillo este por donde iría yo ahora continúo un poco si veis lo que os decía que por no guardar el amarillo pues a lo mejor me pongo a hacer esta zona aquí veis ya va cogiendo forma madre teniendo en cuenta que es esto a tres hebras aquí va a haber bueno es que claro es que es todo este hilo es que este matojo enorme más que ya esté puesto todo aquí va a quedar puesto madre mía que diferente parece que se ve la cantidad y eso a ver ahí es más o menos de lo que pensaba bueno igual igual sí que lo guardo igual sí que lo guardo y eso a ver si yo en breve si lo puedo yo puedo enredar o sea enredar enroscar vale bueno hola 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 soy el yo del futuro he vuelto un tiempo después fijaos si ya he avanzado que ya he podido hacer lo que yo quería de enroscarlo ¿veis? ya lo tengo ahí con cuatro cuatro troquillas dos por cada lado y enrollado ya un poco lo justo porque ya he pasado desde hace una que os decía ya estoy por aquí entonces ya me da he vuelto ya estoy con otra ropa y todo porque me acordé de una cosa de esto de eso de cuando me apunto las cosas un día me acordé de una digo esto lo tengo que contar y luego se me olvidó y ya me acordé a ver es una bobada pero os quiero contar una cosa que me pasó esta semana que a ver en Instagram normalmente cuando ya han pasado unos días desde que os hubiese una foto o un día y de repente te aparecen 30 corazones suele ser alguien nuevo que ha llegado y le ha dado me gusta a muchas fotos pues eso me pasó una chica tal bueno mira pues ya está no era nada raro vale y eso al rato me escribe ay hola no sé qué he visto lo que hace es que bonito yo gracias dice de nada dice te comento digo te comento digo que me querrá decir bueno me dice que bueno yo piqué en su perfil y va a ver si también tiene que ver con punto de club que a veces entro y si me llama me quedo en plan le voy a seguir si no pues nada eso me meto vi que era privado digo bueno pues nada no puedo ver lo que hay pero vi un poco lo que era la biografía en plan que era mi ciudad que era cosplayer que también creo que era bailarina bueno y me dice eso que van a hacer que es cosplayer que van a hacer un cosplay de acacias 38 empieza a pasar hay fotos de una escena que quieren hacer que les falta un personaje el malo de una escena que si quiero que ella hace de genoveva claro yo me quedé en plan lo cuento como algo gracioso no creo que me esté viendo pero si me estás viendo que no te parezca mal le cuento como una anécdota y claro le escribo al sur y le digo oye digo me están ofreciendo hacer un cosplay de acacias 38 y dice que entonces eso le digo ah bueno que original tal pero yo ni idea es más ahora mismo he tenido que buscar como era la serie porque no me acordaba si era acacias 36 o acacias 38 le digo bueno lo que pasa es que a mi el cosplay no me va bueno el cosplay es básicamente disfrazarse pues eso de personajes o bueno si básicamente personajes de videojuegos de series de películas viene de play de eso de teatro de interpretar y de costume vaya a empezar acaba de salir me cago en todo y eso y me empieza a explicar lo que se hace de genoveva que si yo hago de no sé quién me dijo el nombre me manda fotos el video de la escena que va uno por la calle llega uno y le mata de un tiro pero bueno cosas muy raras yo alucinaba digo pero por qué a mi si no lo conozco de nada y aparte la serie es que se lo dije además yo nunca he visto la serie y tal no me va lo del cosplay me dice bueno que daba igual que no sé qué y ya le dije eso no que lo sentía pero que no que no me interesaba es que no no sé no además que no que aunque me interesase me daría cosas por ser desconocidos vamos y al rato me dice que igualmente que si conozco a alguien que algún amigo mío de lo que sea que si se lo puedo decir me cago en todo voy a cortar la punta porque está toda esperuchada y no hay quien meta la aguja que se lo puedo decir digo bueno no de mis amigos digo yo no tengo ninguno que haga cosplay y la serie que les vaya menos todavía me dice bueno debajo tu pregunta no sé fue una cosa así como anecdótica no pero me llamó la atención que alguien desconocido me diga eso no sé a mí no se me ocurriría por ver a alguien que hace punto de cruz ofrecerle una cosa así pero eso que fue una cosa que me pasó y ya no me acorde más y cuando la película conmigo no lo metí entonces lo meto al final le quito lo que es la despedida y ya grabo ahora otra así que así que eso me parece que no pasó nada más así no se me mandó el link las fotos pero no sé fue todo como muy muy rando no sé imaginaos eso que es que a vuestro Instagram a vuestro bueno lo que sea correo os escriba alguien de vuestra ciudad que si queréis ir a disfrazados de unos personajes con sus amigos no sé yo lo vi un poco rando que a lo mejor hay gente que diría va venga así para pasarlo bien pero bueno además supongo que sería el aire libre pero más siendo en estos tiempos juntarse así con desconocidos como que no ¿verdad? pero bueno no sé pues nada eso era así que ahora mi yo del futuro que ya ha avanzado un cachito más con este se despide así que nada gracias por verme como siempre espero que os haya gustado que os haya entretenido y nos vemos en el siguiente vídeo no puedo meter la aguja así que la dejo aquí un beso y un abrazo chao